Con este aspecto de zampaboyos que se nos queda es porque estamos celebrando el cumpleaños de Rosana, que ha hecho una tarta de queso con un punto de limón. Buenísima. Una cocinera. Absolutamente extraordinaria. Yo cuando quiero una receta le llamo a Rosana. Vean que está a la mitad, no acabará viva el programa. Yo ya no llamo a mi madre, ya llamo a Rosana directamente. Sí, porque cocina muy bien, irá a Rosana, una caja sorpresa. ¿Qué te parece? No, no, me encanta. Sí, tiene mi edad ya. Pero todas menos de 50. Pero solo tres meses, solo tres meses. Ya quisieran. En fin. Bueno, hay muchos temas, Federico. No sé con cuál quieres empezar. Tenemos lo de Juan Ortega, lo de Eurovisión. Tenemos lo de Tamara Falco y tenemos lo de Antonio Tejado, que a mí me tiene a suerte. A mí lo de Tejado es lo más bizarro que he visto en mucho tiempo. A ver, la hilaridad que provoca el hecho de que... Hilaridad, no, a mí me parece un drama, ¿eh? Bueno, vean, todo lo que trae detrás este señor, mujeres y hombres y viceversa, supervivientes. Entonces, acordaos de cómo se magreaba con María Jesús Ruiz en El Gran Hermano. Perdona, que tiene un hijo con Sayo Moedano. Sí. Que tiene un hijo con Sayo Moedano. Ah, este es el que arrimaba material con... Sí, acuérdate. Sí, sí, que fue muy polémico en esa edición porque eran muy evidentes los dos. Y tiene vergonía ese chico, no paraba de hablar. Bueno, y por lo visto, no solo de hablar. Uy. Bueno, dice... Sí, sí, el manoplas. Madre mía, ahora... Róbame, me dijiste, róbame. Hace unos meses que... Me robaron en la casa ahí y era mi sobrino. Es que... Qué horror, ¿eh? Es que es de cajón. Dijeron, lo dijo la propia María del Monte o su mujer, no sé, dijeron, sabían a lo que venían y dónde estaba. Claro, la Guardia Civil, ¿qué hace? Hombre, si sabían, es que era cercano. Que conocía la casa. Y tan cercano, el sobrino, que sobrino carnal, ¿no? Es el hijo de su hermano, ayer inmaculada, la mujer de María del Monte, ella misma, claro. Cuando trabajas en medios, al final te debes también a tus medios. Inevitablemente, yo intenté hablar con ella, ella no estuvo contestando a nadie porque evidentemente contestó en el medio en el que trabaja. Y al final, ellos no pueden poner el dedo acusador, pero dicen que sigue levantándose todos los días a las 5 de la mañana, que es la hora en que se produjo el atraco, porque tiene ese trauma y a las 5 de la mañana, todos los días, como un reloj, abre los ojos. Al menos ya no pensar en un enmascarado. Hay Antonio, dirá. Claro, tú imagínate. Mejor le llaman Antonio. Es que tú imagínate. Es que sí, es que... No, 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 es que el tema... Las investigaciones suelen ir por las partes cercanas o por personas que tienen cierta relación. En todos los asesinatos, el primer, el primer, siempre sospechoso es la pareja. La pareja siempre. Y además, en el 60, 70% de los casos, es el asesino o la asesina. Siempre. Por razones X, a veces por violencia, a veces por dinero, a veces para casarse con otro o con otra. Envidia, sí, sí, sí. Pero siempre el primer sospechoso y con motivo, porque estadísticamente es así. Sí, estadísticamente es así. Hay ocho detenidos. Han pasado a disposición judicial a la primera hora de esta mañana, entre las 6 y las 7. Se esperaba que fuese para las 9, pero se entendía que la repercusión mediática iba a ser tal que han preferido adelantar esta intervención. Durante el fin de semana, Antonio Tejado se ha negado a declarar. Ha dicho que solo lo haría delante del juez. Hay, como decimos, ocho detenidos. Varios de ellos, cinco si no me equivoco, son de procedencia portuguesa. Y forman parte de una banda que ha investigado durante cinco meses, desde que se produjese el asalto el mes de agosto, tanto por la policía local de Sevilla como los grupos GAR. Los GAR, que son los grupos especiales de la Guardia Civil, que son al final los que los han pillado. También imagino que han podido trabajar, no siendo local, con Portugal. Hay que decir que Portugal colabora con España en estos asuntos. No es Francia. Y mucho menos Bélgica, que son cómplices siempre de los delincuentes. Y que... Portugal, sí. Siempre sí. Sí, porque además los delincuentes en Portugal son delincuentes en España y viceversa. O sea, realmente... Se han llevado a cabo varias operaciones, una de ellas en las 3.000 viviendas de Sevilla. Y fíjate tú que tirando del hilo de los detenidos, pues han encontrado que uno de los miembros de esta banda, uno de los presuntos miembros de esta banda, es Antonio Tejado, como hemos dicho. Eso le llaman el canario, que es el que canta. Ah, sí. Se llaman el canario... Pero fíjate que no ha cantado el canario, porque eso... Bueno, pero que eso es algo que ya... Sí, no, no, que cantaba donde estaba la pasta. Ah, ah, pensaba que antes lo decía. No, 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 es el canario porque orienta. Que orienta porque es lo que denunció la cantante. Igual que en la mina se ponía un canario y si el canario moría había que ir de ese de ahí porque había mucho grisú. Bueno, pues el canario, en este caso, en el AMPA, por ejemplo, los que roban joyerías, el canario es el que te da la manera de entrar, de romper dónde están las joyas buenas. Aquí saben que eran de cerca por los indicios, porque cómo llegaron los horarios, sabían dónde estaban las cosas, obligaron de una forma violenta a dar claves y contraseñas porque sabían que había cosas y dónde estaban. Entonces, por eso siempre se ha sospechado a alguien cercano. Bueno, en cualquier caso, es verdad que Tejado, como pasa hoy en día, cuando llega el momento, nadie declara, nadie colabora con la justicia, todo el mundo se... Bueno, pero eso luego también va en contra. Hombre, claro, hombre, claro. O sea, luego el fiscal dirá, no, porque el que llega dice, bueno, es que me volví loco, es que dependías, que necesitaba una papelina y tal, pero lo lamento por mi tía. Es que va a ir por ahí, Federico. Bueno, claro que va a ir por ahí, seguro. Sí, pero el lamento no ha declarado. Pero no ha declarado y esto va en contra. Esto va en contra y a la entrada. Hace unos meses, en una entrevista, no sé si lo he contado ya, pero dijo que se bebía una botella de whisky prácticamente al día y reconocía su adicción a las drogas. Hombre, y los tuvo en un tratamiento, si no mal recuerdo. Sí, hombre, es que para bajar una botella de whisky al día, al menos, pues hay que tomarlo. Porque estos van a ser juzgados, me da la sensación, por robo, por pertenencia a una banda organizada, se cree que podrían haber sido también los autores del robo del chalé de Sergio Ramos. Vamos, con los niños dentro, Federico, acuérdate. Pero claro, si es que entraron con estas igual, pero vamos a ver, si es que a María del Monte, ¿quién no le abre una puerta? En Andalucía cualquiera quiere que María del Monte cene en casa. Pues el sobrino, y el sobrino merodea y coge no ya la dirección de su tía. De todo el entorno, de la gente famosa. Sabe absolutamente todo, porque además ha trabajado con ellos desde hace mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo nos llegaban información de este chico que mal está, este chico que mal va a acabar, este chico se le ha visto esto, se le ha visto viendo a Gandhi 45 millones de veces. Entonces, para ser justos, vamos a esperar, es verdad, que la investigación, hombre, ya, que esté detenido, que hay imágenes de él, además, ya, en la detención, que, en fin, apunta muy mal. Apunta muy mal, pero vamos a esperar también a ver hasta dónde está su implicación, a ver si ha sido un tonto útil o a ver si ha sido un listo cooperante y colaborador. Eso es algo que se va a ver. Ni María ni Inmaculada se pronuncian en lo que respecta a Antonio, evidentemente, por prudencia, por dolor y porque tampoco quieren ya llegar al momento. Es que no les corresponde, por eso está la fiscalía. Ellos están en shock y vamos a ver, y además todo esto, pues una vez más, tienes que revivir todo lo que ha pasado, todo lo que ha ocurrido, y por eso las palabras de Inmaculada, que me dio mucha pena escucharla y verla, porque, claro, está en televisión, y ver una mujer que todavía está conmocionada, que todavía está dolida, y en el fondo con la preocupación de decir, ostras, sin decirlo, pero es un lenguaje corporal. ¿Cuántos años hace que lo conocería? ¿Cuántos años hará desde niño? Pues lo han visto nacer, a este chico. Claro. Si es que lo han visto nacer. Bueno, María, imagínate, es un sobrino carnal. Pero, bueno, vamos a ver. ¿Cómo se casó? Tiene, aparte de con Chayo, se casó y se divorció muy pronto. Está teniendo una vida de todo tipo, de montaje, mira, entre los montajes que se hacía y las realidades que vivía, adivina tú, lo que era de verdad y lo que era no. ¿Su matrimonio no recuerdo tuvo hijo? Con Chayo. Hasta donde yo sé, tiene con Chayo. Nada más que con Chayo, ¿no? Un chaval de 15 años, que además yo creo que Rosa Benito y Rosario Moedano, quienes eran apartadas de... Encapsular y apartar los de ese entorno. Rosa Benito ha hablado de este chico, maravillas. Que le adoran a este niño, ¿eh? Sí, sí. Al niño, al hijo. Al niño, al niño. No, no, que habla que es buen nieto y que es buen chico. ¿Sabes qué pasa? Que este chico ya tiene una edad, no es adulto, o sea, no es mayor de edad, pero ya es una edad que Google, y que todo esto lo manejas con un dedo. Perdona, ¿crees que a los 14 tú, si tu padre se bebe una botella de whisky al día y la bajas con lo que se bajan? No lo sabes. Pero hoy tiene que ir al colegio el niño. Claro. Y hoy le van a decir en clase muchas cosas. Y yo me imagino que esa abuela y esa madre, me imagino, conociéndolas como las conozco, tienen que estar hoy despejadas. Coladas, hombre, claro. Sí, porque es gente decente y es que... Y son gente familiar de hacer. El otro día habían hecho una comía con 20 en el salón. Es una gran familia. Es un drama. En una familia cuando te pasa esto es un drama, con la diferencia de que encima aquí hay focos y luces, porque es un personaje mediático y es un personaje conocido. Si ya es duro, cuando eres anónimo, imagínate ahora todo el mundo pendiente de lo que pase, lo que no dice, lo que dice este Antonio Tejado y a ver hasta dónde está su implicación. Pero el hecho de que esté detenido ya apunta muy mal. Y que haya pasado disposición policial. Meses de investigación, ¿eh? Meses de investigación, que tampoco te detienen... No, porque es una banda. Porque sí, ¿eh? Y es una banda de portugueses y españoles. Luego es una banda que ha estado actuando y encargas de gente importante y de gente de lujo. Es decir, que ya María del Monte no es lo que tendrá. Sergio y Pilar tienen mucho más. Pero mucho más. Su circulada dijo ayer que no dejaron nada. Además lo dijo, se llevaron absolutamente todo. Es más, cuando se fueron, no solamente se llevaron, desvalijaron todo lo que tenían. Y como buenas señoras de una edad que han trabajado, pues yo me imagino que a ellas les gustaban las joyas. Buenas joyas. Claro, buenas joyas. María siempre yo le he visto buenos brillantes. O sea, bueno, lo que ha conseguido con su esfuerzo y con su trabajo. Y cuando se fueron, les quitaron los móviles, les quitaron las llaves de la casa, las dejaron encerradas para que en la huida no pudieran ni siquiera comunicarse con nadie. O sea, que tuvieron encima la angustia de estar ahí un tiempo hasta que pudieron encontrarlas. Bastante tiempo. Pero estos son profesionales. Es decir, esto no es una banda que una noche han dicho... No, la Q13 y tal. No, no, no. Esto es una historia organizada. Si él era canario en esta cuestión, la jaula es muy grande. Hombre, y te da algo. Y en el caso de Sergio Ramos, además, aprovechando que el futbolista estaba jugando, Pilar Rubio estaba trabajando. Que, por cierto, ayer hizo un gran partido y ganó el Sevilla. Le ganó el Atlético de Madrid. Fue un gran partido. Fue un partido muy bueno. Y Sergio Ramos, chico, nosotros que estamos sin centrales, con lo que echa en falta ahora, cuando le dijo a Florentino esto, yo cobro lo de Piqué o nada. Vale, pues será en principio nada. Y luego, bueno, ¿qué he pensado? Dice, no, no, yo he pensado que ya no. Aquello fue muy torpe. Muy torpe. Bueno, porque es un chulo. O la gente que le lleva. O la gente que le lleva. Con Florentino, no. O sea, en otro club tú puedes chantajear al club. En el Madrid, no. En el Madrid ha subido a todos. Hasta Don Alfredo Di Stéfano, que se empeñaba en salir de titular y no estaba ya para jugar de titular. Y entonces le dijo Bernabéu, a ver, Don Alfredo, si usted quiere, yo le dejo la presidencia del club, porque tiene méritos, pero al campo no puede salir. Y entonces se fue dos años al español. Luego volvió, luego, en fin, fue presidente de honor. Y cuando tuvo aquella novia exponente de Costa Rica, que era una preciosidad, daba gusto verla, van los hijos y echan a la novia, y enseguida se murió el hombre. Pues tiene dos hijos, Antonio Tejado, una niña también de unos 12, 13 años. Ah, bueno, es de su matrimonio. Y con su hijo mayor, creo que la relación es meramente vacacional y que no tienen mucho trato porque él no vive en Madrid. Sí, sí, el chaval, sí. De cuando era, y estoy hablando de hace años, cuando era más pequeñito y tenían que pasarlos, a lo mejor a estas edades ya, no es tanto, pero el régimen de visitas, siempre yo recuerdo que se quedaba con la abuela paterna, o sea, que casi era mejor, o sea, que estabas más tranquilo si dejas al niño con la abuela paterna. Y Rosa nos ha dicho que su yerno, el marido de Chayo, que a este niño que le adora, que dice, para mí, yerno es uno más de la familia y tal. Y es que es así, claro, es que es una gente estupenda, ya lo creo. Eso es. Y además es que son una familia muy unida, o sea, ya lo creo. Pues un beso a Rosa y a Chayo porque son las víctimas colaterales al final de estas historias y las que más sufren porque son las que tienen ahora que gestionar una situación muy complicada. Porque tienen una responsabilidad y tienen buena cabeza. Iremos viendo a ver en qué consiste la declaración. Sí, es verdad. Bueno, me he leído, se podrá ver en el debate, ¿no? Se puede leer también donde escribió ahora Andrés Amorós la descripción de la actuación de Ortega, de Ortega la fuga, podríamos decir. Eso te iba a decir para no confundir con José, como decía lo jurado, con José. No, pues eso, y es muy breve. ¿Hacemos pausa? Hacemos pausa y yo la leo. Y pones en antecedentes además a la gente con lo que ocurrió este fin de semana en Valle de Morillo. Bueno. Pero antes, tu jamón directo, el lote San Valentín. ¿Qué es San Valentín? ¿Qué es pasado? Es que ya. Quedan dos días, pero nos lo van a traer igual, ¿eh? Nosotros lo encargamos en el 984 10 28 o en tujamondirecto.com y tenemos dos opciones, la de 52 euros, eso sí, va y gastos de envío incluidos, con tres sobres de jamón loncheado. Mira, yo lo he desayunado esta mañana, la cuña de queso de oveja, la botella de... Tengo un poco en duda, ¿eh? Esta tarde, después de amar en tiempos retorcidos... Esta tarde llama después del programa de radio, a las 12 y media está ya. Hay otra opción, por 79 euros, un poquito más de jamón. Es la que me gusta más, porque hay más jamón y además una caja de bubón. Eso es, eso es. Qué rico. Con postre, claro. Pues ya saben los oyentes, 984 10 28 o tujamondirecto.com. Bueno, pues una pausa y a Valdemorillo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Mira, no hará falta en las faenas de Ortega. Porque no va a haber mucho sobresalto. No, o sea, el sobresalto de... ¡Ay! 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 No, no. Pero la gente común que trabaja y tal puede necesitar un desfibrilador. Bueno, es que se producen cada año 30.000 muertes por un infarto de miocardio, el 80% de ellas, perdón, en el interior de los hogares. Así que es fundamental actuar rápido en los primeros 10-12 minutos. Si tenemos en casa el desfibrilador que nos ofrecen desde Protege tu Vida, vamos a contar con esa garantía o por lo menos con esa facilidad de poder actuar. Ejemplo, comunidades de vecinos que instalen un desfibrilador y que se queden tranquilos. Y además hay un descuento del 30% a todos los oyentes de radio y un regalo, el dispositivo anti-atragantamiento de manera completamente gratuita. Y además te lo cuenta. Sí. habla, el desfibrilador habla, apriétame en el botón azul, en el azul, tonto. Y entonces es imposible hacerlo mal. no tiene que dar miedo porque la máquina nos va diciendo todo lo que tenemos que hacer, retire pegatinas, quite la ropa de la persona, pegue las pegatinas y apriete determinado botón y si no hay riesgo te dice no aprietes nada y espera que vengan los servicios de emergencia que es lo primero que hay que hacer. Apunte número 900 730 061 900 730 061 También hay una página web protegetuvida.eu donde van a encontrar además todo lo que hay que hacer cuando tenemos un problema de este tipo. Bueno, pues a Moros que ahora se le puede seguir en el debate hace una crítica muy breve. Yo estuve cuando empezamos a ir a los toros vamos, empecé yo a ir con él desde crío y teníamos el abono conjunto, estuvimos 20 años yendo a la delantera de grada en las ventas que es donde se ven los toros de verdad y allí es donde se ponen los toreros retirados enfrente estaba Marcial la alanda ahí Marcial era el más grande estaba justo porque la delantera de grada tienes espacio para las piernas para apoyarte y si llueve es la primera que te coge el tejadillo con lo cual es perfecta bueno pues eso a Moros empezamos a escribir juntos y hacíamos una sección a Dalimon que el año pasado la recuperamos y que recuperaremos seguramente la feria de San Isidro claro que sí bueno pues a Moros tiene un estilo de escribir que es muy azoriniano o sea frases cortas claras como tiene que ser y tal nunca ofende pero tampoco miente y luego hay que interpretarlo dice ha nacido el fenómeno Juan Ortega lo espera la prensa del corazón y también los aficionados por su estética en el segundo segundo toro dibuja bonitos delantales un delantal es cuando tú coges la capa y en lugar de echarla para adelante y dar una verónica o una chicolina que te puede coger aquí y te lo parte vamos haces así como si fuera un delantal pero no no echas la pata adelante ni cruzas porque lo que tienes que estar es bonito y dice dibuja bonitos delantales la faena es desigual con detalles artísticos y demasiados enganchones es decir no domina el toro en ningún momento ni lo lleva toreado porque llevar toreado un toro es llevar siempre un dedo un dedo el cuerno detrás de la muleta entrando de lejos mala señal mata delantero y caído o sea no lo de huella pero prácticamente en el quinto el quinto saca buena clase el único de la tarde que salió bueno le sale no hay quinto malo y era el de ortera y le permite desplegar toda su estética el público está deseando aplaudirle deseando aplaudirle deseando aplaudirle claro brilla su naturalidad un ayudado por bajo un precioso cambio de mano y unos ayudados finales con la rodilla flexionada que pone al público en pie torea muy bonito cuando el toro se lo permite si saca dificultades no las resuelve es decir en ningún momento domina al toro el toro lo domina él se pone hay que aplaudir al toro se pone bonito bueno el toro ha hecho lo que ha podido con el torero digamos el público exige las dos orejas exige y las consigue pero bueno dice es un torero diferente logra pases sueltos preciosos no faenas completas ni dominadoras ni dominadoras ha conseguido ya el aura de torero artista por el que se pirran los públicos este año va a tener muchos éxitos con el toro colaborador que ahora suelen torear las figuras es decir toreo unos cubillitos muy para Valdemorillo pero dos orejas en Valdemorillo es menos que una ovación en las ventas y así que en el invierno te espero maño en la maestranza va a estar en todas las ferias porque efectivamente le ha funcionado en eso es valiente porque se la juega porque sabe no no el valiente no lo que fue el valiente es la cara la cara no hombre que va que va la plaza la va a llenar igual el empresario que ya está el año que viene no no lo que ha sido valiente es la cara que le ha echado a huir porque eso le ha convertido en un personaje y va a torear en todas las ferias y tal a pesar de que en México estuvo mal y no hay más que leer a Andrés Amoros para ver que este a la última vez que dominó un toro es porque sería amigo y se dejó dominar pero es que en Madrid salen toracos no toritos colaboradores bueno y en México tampoco hizo nada y eso que el toro mexicano es su abón pero bueno vamos a verlo hablamos de valiente hablamos de valentía desde luego yo estaba el fin de semana que he hablado con mucha gente de Jerez que conocen mucho a las familias sobre todo a la familia de la ex y tienen muchas opiniones porque conocen también son muchos años de relación eran casi 10 años precisamente el apodo valiente no es el que ponen suena un poquito así en un torero triste decirlo pero le llaman Norteguita el cobarde y no precisamente por lo que hizo en el ruedo sino por lo que hizo a pie de Iglesias bueno es que lo de Iglesias fue muy feo y hay mucha gente que no se lo perdona no se lo perdonan no se lo perdonan y eso y además te hablan mucho de todo lo que esta familia también le ha ayudado mira un caso totalmente contrario y más guapo que Juan Ortega aunque quizá Juan Ortega no Cayetano Cayetano empieza a torear muy tarde así como Fran empezó muy joven a torear y a ganar mucho dinero de novillero y de matador Cayetano no estaba en Estados Unidos estudiando no y además luego tarde tarde y todo el mundo decía bueno se pondrá bonito como es tan guapo se pondrá bonito y luego resulta un torero de un valor tremendo que además le salvó la vida cuerpo limpio a Roca Rey a cambio de romperse dos costillas y una mano que el otro día hablamos con el médico que lo operó dice bueno y por qué llevan eso dice eso lo llevan por superstición porque a la mano muchos toreros manzanares por ejemplo el rey lleva ahora no sé si se lo ha quitado el rey a lo mejor es que no lo necesita o no está bien ahora también te digo el rey dará el golpe de mano que a mí siempre me asombró de Sofía de Grecia puede dar mil diarios creo que es la izquierda la que tiene tu nombre el rey es la izquierda pero la derecha que es con la que normalmente matan matan los diestros y se mata dicen es la superstición aparte que te da la impresión de que tienes la mano más dura y claro como hay que meterla a esto y procurar que no te mate el toro y te da la seguridad a lo mejor por miedo porque en la mano es verdad que Cayetano lleva años con esa mano y Mazanari los dos los dos más guapos dicho sea la verdad bueno pues esa es la cuestión pero lo veremos y Cayetano ha demostrado ser un torero de valor no de ponerse bonito cosa que la gente no esperaba pues dice hombre lo sabrá muy bien por su abuelo por su padre hombre sobre todo su abuelo Antonio Ordoño es un gran artista y no 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 luego ha resultado un torero de valor yo lo vi en San Fermín que es un sitio donde yo jamás iría a torear la gente se vuelve de espaldas a comer el lomo con pimientos y eso me parece para cerrar la plaza pero bueno eso es cosa de aficionado pero el valor que le echa los toros en Pamplona son como en Bilbao son toracos son dinos de Madrid oye pero que tío y sobre todo como se tiró a salvar sin pensarlo porque era un segundo más y lo mata el toro a Rocarrey y es un torero de arte eso que hablábamos antes Cayetano Encima es un torero de arte tiene arte pero tiene valor cosa que este de momento no podemos decir bueno pero también hay que decir que seguramente la presión en ese momento que estaba viviendo no jugó a su favor porque estaba de Juan Ortega en la plaza porque estaba todo el mundo a favor y estaba toda la crónica social o los periodistas del corazón esa gente aplaude en cuanto uno se pone bonito aunque no haya hecho nada los que no saben nada de toros es pues ya puede romper más lanzas que Don Quijote que esto no es innecesario tampoco es más te digo tampoco le hemos visto las ventas en las ventas te espero a ver qué pasa ahí pero ya lleva dos plazas tampoco ya lleva dos plazas eso demuestra que le ha funcionado la publicidad la publicidad la ha funcionado hombre vamos y le ha funcionado hay tantas corridas y están las Morante y Daniel Luque Luque eso es bueno pues eso ves es el cartel desde el punto de vista del empresario de Castellón estupendo en cualquier otro momento Ortega no hubiera estado en ese cartel ahí voy ese cartel ahora mismo porque tiene esa expectación por todo lo que ha pasado si no hubiera ido la boda diríamos Luque Morante y Ortega tiene que estar agravecidísimo vamos Manzanares Cayetano en fin alguien de primer nivel ya pues Juan no no porque él no estaba en el primer nivel y porque está ahí pues una espantada claro y el que no lo quiera ver está ciego ya ya yo ahora somos todos expertos en toros venga no pero es verdad no no es en toros es en publicidad es en publicidad y en marketing en publicidad seguro claro pues ya está pero es que la publicidad mira yo recuerdo yo recuerdo con horror y eso que Jesulín ha sido un torero sobre todo mayor dominador yo recuerdo con horror ir una tarde que no sé quién toreaba que quería ver a Jesulín no nunca me ha interesado y nada más llegar y en la plaza por donde entrábamos había un tenderete con las con las bragas de color braga como dice Rosa Pérez Montera braga de de unos colores tan violentos que resultaban doblemente oscenos primero porque estaban así y luego porque eran verde pistacho rosa criminal rojo violento claro claro para que se vean claro entonces compraban las chicas y se las tiraban ahora se tiraban las suyas ya ya gente decente y tal aunque un poco guarra por como quedaban los y luego luego tienes ahí a los monos a los monos por eso digo mejor conservar más que nada si él tampoco los iba los hombres que tenía que ir recogiéndolas de la cuadrilla a los monosabios a lo mejor doscientas mira que Jesús y aparte de todas esas patochadas que se hacían luego en el mundo del toro siempre ha sido un torero muy respetado respetado porque es muy guiador es además de esos toreros que son famosos muy pronto y que claro no pero cuando torea mucho le pasó a Espartaco que empezó jovencísimo pero claro con la edad se convierten en grandes dominadores yo a Espartaco que nunca había sido santo de mi diversión cuando volvió la última vez toreó un torero que esos que solo Damaso González en paz descanse era capaz de poder con él uno de esos toreros que estaban diciendo no me das un pase y otro te lo doy ya a base de valor y de porfiarle y tal tienes que tener una gran técnica y mucho valor y la gente por primera vez en Madrid ovacionó a Espartaco de verdad que el toro era un marrajo criminal era peor que Marlasca era malísimo y el tío pudo con él y Jesurín también de mayor ha desarrollado esa capacidad de lidiar toros y lidiables que a los aficionados eso nos encanta o sea lidiar un manso bien en Madrid es mucho más fácil que torear un toro bravo el toro bravo casi se torea solo el manso no el manso es un horror y peligroso como nada peligroso y además que te expones y la gente y la gente tiene que apreciar el mérito y el peligro que corres que no siempre lo aprecian pues hablando de Marlasca Federico se cayó del cartel en este caso de la fiesta de los Goya este sábado menos mal que en el último momento decidió declinar la invitación y no ponerse el smoking y la pajarita para acudir estaba el galán de ascensor o sea Sánchez sí pero es que acababa de morir los dos guardias civiles tardó 12 horas Sánchez no fue por supuesto ni a los funerales en Barbate ni de dos nada 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 la muerte dice lamento la muerte ¿cómo que la muerte? la muerte de los guardias no, no sea el asesinato asesinato porque tú has dejado que los maten porque mandaron con una lancha que pesa 500 kilos contra unas 6 narcolanchas de 5000 kilos se les mandaron a morir a la gente totalmente de hecho en la plaza de Valde Morillo sonó el himno de España y se guardó un minuto de silencio como debe ser igualito que en los bollas es que ni una ilusión y tampoco a los tractoristas tampoco y hace falta tener mira que es difícil un hombre que vaya feo o que le siente mal cuando se ha vestido de etiqueta porque mira que estamos guapos porque es verdad bueno pues es que al presidente de verdad que se ponga un vaquero porque es que es que es que es que le sale la cara es tan hortera tan hortera tan hortera me sonaba como de las bromas esas que compras con una bonita detrás pues como de Vicente Rico en la primera comunión te daban te ponían una pajarita hay bebés sobre todo en los latinos les gusta mucho en los bautizos les ponen de pajarita pobrecitos míos es muy típico de los niños con trajes así con mucho brillantes que llevan tres tallas menos que dices tú pero a ver en principio porque ni tienes edad pero como él va como va que se piensa que es un galán no de tranvía como dice Cayetana un galán de ascensor donde ella no se puede ella proteger de un chulángano de tercera y un miserable como toda la patulea infecta de los gollos esa es la lectura que hay que hacer una panda de miserables ni una mención a nada que si Gaza defendiendo a los violadores de Gaza la pobre esta albaflores que da pena verlo anda como vaya Gaza ahí se queda defendiendo a los violadores pero una que ganó de una tía de nueva a no sé qué montando un número político grotesco y a un director al que nadie ha condenado excepto el diario El País que encima es un gran director el que hizo Magical Girl que es de las pocas películas españolas dignas de respeto en los últimos años porque tres compañeras de cama se quejaron de él no han presentado una denuncia y tal montan el gran pollo se acabó ¿qué es lo que se acabó? ¿qué es lo que se acabó? vuestra dictadura en ese mundo penoso sale el Jeta de Almodóvar el que fue director de cine con tal de no darle el premio a Bayona pues a chupar plano y empieza pues me vais a permitir que voy a hablar claro tú contarle el premio al otro que es el que ha ganado cualquier cosa dice soy uno de esos señoritos y tal pues a veces saber que todo el dinero que nos da el Estado como adelanto se lo devolvemos con creces digo creces será su criado en Panamá donde le va de impuestos porque 168 millones el año pasado recaudación en taquilla 80 IVA que va al Estado al erario 9 millones que leches vais a devolver pero que vais a devolver payasos y todos aplaudiendo mintiendo como bellaco y sale una tía es que no voy a decir que sea una tía guarra pero lo olimpiano era que eructa que dice vuelo fatal y que es la que le dice la no sé si me a Inés ah la la reportera de la televisión española icono un icono a Pedro Sánchez eres un icono te adoro Presi te queremos va de humorista pues le tiene la gracia donde yo te diga pero vamos a ver y luego eructa hombre si fuera como prueba de desaprobación todavía es guarro pero tendría una justificación no no es que está ahí para ovacionarlo no sé con los alerones no sé qué asco qué cosa es que no hay nada que me dé más asco que un eructo pero es que además es que ese espectáculo mira un pedo es peor no sé qué decir hoy hoy le acabas de dar ya sabe para el año que viene ya sabe lo que tiene que hacer pon da el micrófono yo prefiero por arriba que por abajo normalizamos zorra como animal de compañía normalizaremos pedo a ver a mí me parece este mitú con el lema de María Jiménez de se acabó bueno yo me escuchaba y veía gente hablando no puede ser no puede ser no puede ser y claro como ya tenemos una edad y hemos conocido a mucha gente y hemos vivido muchas cosas y hemos visto también digo madre mía todavía lo que nos queda por ver dando lecciones de ética y de moral porque se habla mucho de las mujeres podemos hablar también en el terreno de los hombres en el terreno de la homosexualidad en el terreno del abuso también que no solamente abusan o meten mano a mujeres también meten mano a chicos y a chicas y de su mismo sexo entonces ya vamos a hablar de todo en general no solamente del heterosexual y de la mujer que siempre nos presentan como somos pobrecitas de nosotras que somos unas mártires unas inútiles unas indefensas tenemos que salir todas a trabajar casi con escolta y yo es que no me identifico con esa mujer víctima y que todo el mundo abusa de ella sobre todo las que viven de ser víctimas claro por eso digo que esa asignatura ya la aprobamos y si en el mundo de cine se produce mucho que realmente vayan a una comisaría pero es muy sencillo a la comisaría y se dejará de producir pues que lo digan claro pero todos chicos, chicas chiques todos chiques también chiques también y también en el mundo de la danza en el mundo de la música anda que no haya abusos y salen y la emprenden con este vermut porque fue tan idiota de contestar al país diciendo si me gusta el sexo duro y esas fueron mis parejas y ¿hay alguna denuncia? no entonces ¿qué pasa? pero ya lo han juzgado sentenciado por supuesto y condenado el único que salió a defenderle fue José Sacristán que como es un actor que no necesita apoyo y llena el teatro donde vaya pues puede decir lo que le dé la gana pero sobre todo ¿pero qué leches os habéis creído? ¿pero qué os habéis creído? si ahora no te falta juzgar ahora ya da igual o sea más no sé quién lo escribía el otro día lo ha dicho lo ha dicho pero bueno que lo ha dicho pero que ha dicho el qué lo que ha dicho es que yo mañana puedo decir también muchas cosas anda que de algunas no podríamos decir y de algunos y de algunos pero la cuestión de fondo sale además todo esto preparo rodó su presentación en un estado en fin bastante mejorable Ana Belén con la entrevista con el siniestro amigo del ternera y de Otegi o sea el follonero esta debe ser la follonera la Inés esta quiere ser follonera de mayor y dice bueno es que dice Ayuso dice este siniestro sujeto dice que comunismo libertad hoy hoy libertad que libertad de tomarse unas aceitunas con una cerveza bueno es que no he oído la versión completa y es aceituna le sale pero es igual una o muchas da igual bueno vete a tomártelas a Caracas si no eres del régimen vete a tomártelas en Cuba donde te las habrás tomado estupendas si no te deja el régimen vas a ver lo que tomas dice pero a ti diciendo Ayuso que te ha hecho el comunismo de malo salió Ayuso al día siguiente dice 100 millones de muertos hay decenas de miles de venezolanos que vienen aquí huyendo hay 7 millones como que que han hecho que están aquí diciendo que están en contra de la dictadura como que que ha hecho a ti lo que no te ha hecho el comunismo es más que bueno y el franquismo igual pero esta niña era una actriz infantil con Zampo y yo en la dictadura es una actriz infantil con éxito con la película esa del oso y luego siguió con el franquismo y con la UCD que son sus mejores años teniendo un éxito con películas que hoy no se podrían hacer desde menores perros de todo porque es verdad había una libertad en España el amor del capitán Brando gracias a Dios que había esa libertad que era el amor del capitán Brando si es verdad bueno hoy vamos iba a la cárcel bueno excepto que sea de los suyos y tal pero vamos a ver pero tú de qué vas pero tú de qué vas eras una favorecida en el franquismo una favorecida en UCD una favorecida por la izquierda y ahora sigue siendo una favorecida ya mayor que dices lo de las aceitunas y la cerveza como se nota que no te ha faltado nunca las aceitunas ni cerveza ni en la dictadura ni en la democracia pero hablan así con esa especie de vamos a ver como esta esta mañana la nueva gramática mi seguidora Pilar Alegría que dice este gobierno garantiza contundencia cero esto o sea ninguna contundencia ninguna contundencia claro en la lucha contra el narcotráfico contundencia cero contundencia cero pero quien lo ha dicho no sabe ni lo que significa cero ni lo que significa contundencia estas son las que vienen dando clases el problema de la gala es que una vez más se ha convertido en un alegato político una gala que habría que hablar de la sociedad de la nieve un alegato antijudío y de una cuadrilla de jetas millonarios cuatro gatos los demás son simplemente pelanas que quieren trabajar con los millonarios porque si no no trabajan por Bayona que es una película que se merece el reconocimiento y sobre todo por coronado que le han dado como dicen le han dado el coronado a Goya porque salió de Goya totalmente bueno y además que a la entrada dicen es que hay uno de Vox y dicen ¿por qué no debe haber uno de Vox? es único que tiene que tiene narices para contestar normal y sabiendo que vamos que no sé como no le lincharon no sé como no le lincharon al de Vox porque bueno el de Vox es que cristaliza ya 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 pero vamos pero es que además lo que contestaba él Almodóvar que desde que dejó a Fabio no ha sido el mismo o sea casi desde el principio pero si es que lo se hablaba de los señoritos de Bruselas que le dijo que le odiaba los señoritos de Bruselas y luego añadió y tal pero lo de señoritos iba por los burócratas de Bruselas Almodóvar con tal de quitarle plano a Bayona pues entonces se agarró ahí y se puso a columpiarse en la liana devolverlo con creces en Panamá evadiendo impuestos en Panamá defraudando a la hacienda en Panamá y encima dando lecciones de ética hay que hay que ya bueno vamos a inmunizarnos en lo que a salud se refiere porque el doctor Pedro Trocabens nos está explicando todos los días de lunes a viernes en qué consisten inmunicaps by protergen que son esas cápsulas que sobre todo tienen vitaminas C, D y zinc que nos van a ayudar a proteger nuestro sistema inmunitario pero Pedro yo creo que lo mejor es que nos lo cuentes tú buenos días buenos días buenos días me encanta llevo un ratito escuchándoles y realmente es apasionante pero muy apasionante también es hablar de la inmunidad y yo creo que en los próximos programas iremos introduciendo nuevos conceptos de inmunidad como por ejemplo la inmunidad innata y la inmunidad adquirida porque ambas son absolutamente imprescindibles para protegernos porque el problema no es sólo la gripe la COVID que lo son sino las enfermedades infecciosas oportunistas como el neumococo esto ocurre y ocurrirá de ahí la inmensa y la más importante necesidad de protegernos hay tratamientos pues sí hay tratamientos sintomáticos tenemos tos un antitusivo tenemos fiebre un antitérmico pero lo más importante es mejorar y cuidar nuestra inmunidad con inmunicaps que nos ayuda de una forma rápida y eficaz con inmunicaps disminuir la carga viral es fundamental ya que disminuyen los síntomas y la capacidad de contagiar en definitiva inmunicaps nos ayuda a mantener un normal funcionamiento del sistema inmunitario de una forma rápida eficaz y además nos ayuda a descansar y le recomendamos que lo pida a su farmacéutico que seguro va a darle buena razón de inmunicaps y recordar simplemente que inmunicaps goza de la garantía de laboratorios área FARC muy bien pues en farmacéutico como ha dicho el doctor una pausa brevísima una pausa y nos van a contar nos va a contar Charles Charles nos va a contar que Tamara vuelve a ser tamilún la entrañable se ha vuelto buena sí que es Tamara siempre fue buena sí hombre al menos con nosotros a ver si siempre la ha sido yo no tengo queja como se os voy a decir yo no tengo queja que os engañó que os engañó óbilmente a Dani a ti no sé si a ti pero vamos de acuerdo de Dani mucha tamilún lo engañó pero vamos como Sánchez al electorado no recuerdo no cambió de opinión no cambió de opinión como Sánchez no 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 cambié no cambié como cantaba por cierto luego lo hablamos pero acabo de ver que porque aquí como todo el mundo y la fino que la infante Cristina sigue llevando su alianza entonces como siempre decían que era un motivo lo del divorcio que ha sido hace un mes o a lo mejor ha sido hace un año porque la alianza la sigue llevando pero es que o ha sido del todo si puede haber sido en una notaría aquí lo dijimos tú vas a una notaría aquí un acuerdo privado y no se enteran de ninguna manera el dinero no está aquí no no digo que el divorcio el dinero cuando tú te divorcias partes penas o manzanas o lo que haya como Ola no informó del reparto esperamos que si uno de los la notaría será Hamid Mohammed en Abu Dhabi si una de las señales era la alianza la alianza acaba de ir a ver a su hijo a jugar al baloncesto y va con la alianza puesta que a lo mejor la alianza era de su abuela entonces como aquí todo el mundo siempre y la fino no lleva la alianza a lo mejor lleva divorciada un año en un despacho una notaría y nadie se ha enterado o a lo mejor se ha quitado y se ha puesto otra oye si engañó a Hacienda y si dijo y como nunca vamos a saber ese acuerdo como engañó al juez cuando dijo que ella no sabía lo que era una cuenta corriente y llevaba 15 años trabajando en la Caixa si si y como no va a saber lo que es una cuenta corriente bueno no 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 a mala vamos a la pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos vive col vive col porque fíjate yo ahora que me he comido esta tarta de queso extraordinaria eso no tiene colesterol lo de Rosana bueno pero si tuviera si tuviese es igual con dos pastillitas de dibé col y medio vaso de agua antes de dormir tú te vas a dormir anonón como dirá Tamilún anonón y te queda para formación anonón eso lo dicen los niños los niños claro es que Tamara tiene un buen amo mí amo mí también bueno pues Carlos ha estado con ella este fin de semana en Barcelona además sí sí además tan cariñosa como siempre llegó encantada con su marido porque la verdad es que la fiesta que organizó por su cumpleaños Lázaro Rosa Violán que está en la cresta de la Olano lo siguiente y hay que decir que es verdad que da igual porque hoy está en Madrid pasado mañana puede estar en Kuala Lumpur o organizando su casa en Nueva York todos 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 los días nos escucha desde donde esté desde donde esté es un gran decorador sobre todo si estás en Kuala Lumpur imagínate no no pero así si es que además ahora por internet si es que lo llevas en el móvil yo lo llevo en el móvil y el podcast y ya está pero qué maravilla la declaración que hizo del sitio al que fuisteis a celebrarlo bueno él era su era su cumpleaños y le digo pero bueno cuántos cuántos me dice a ti eso te da igual eso qué más da qué más da menos de lo que parece eso es verdad la verdad yo soy los que ha cumplido y aparenta muchos menos pero bueno él está feliz está encantado no para no para no para de trabajar y organizó en pleno tú que has vivido en Barcelona en el Paso de Gracia en el pasaje de la Constitución puede ser el pasaje de la eso está cerca de Cataluña donde está la calle Caspe donde estaba la COPE antaño sí o está más arriba no yo creo más arriba está pero bueno donde estaba Vincent cerca de la diagonal bueno esa zona donde os acordáis el abogado de Cristina del Paraguas sí Pascual Vives Pascual Vives que estaba estaba porque quedaba mejor si llovía entonces si llovía se le acercaban los periodistas y entonces él por si acaso llegaba y sacaba el Paraguas a ver si y hacía la ruedita de prensa mira mira que creo que no han acabado nada bien creo que la relación entre Iñaki y él no ha sido que no juegan al tenis porque se conocían que no juegan al tenis sí pero el duque de Empalmado como firmaba porque así firmaba el delicado papá del guapo Pablo y el marido de Marni el duque de Empalmado o sea pasaje de la concepción que me he confundido ya me extrañaba de la constitución que me he confundido ya me extrañaba mucho bueno es raro es que conserven la constitución la concepción el sitio es un espectáculo que fue de las primeras cosas que él decoró que lo ha redecorado para la fiesta que dio es que éramos 600 que me dices así que gasto así eh bueno y además todo el rato vamos la comida sobró la bebida sobró vamos y que une a Tamara Falco con Lázaro pues ellos son amigos porque Lázaro es muy 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 amigo muy amigo de la madre de Íñigo ah de la madre de la madre de la madre de Íñigo se conocen de siempre y sus abuelos vivían en las arenas y él 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 se ha criado entre Barcelona y él él nació en Tánger se crió en Barcelona y en las arenas y entonces las familias se conocen de toda sí sí de las arenas era también una plaza en Barcelona y había también y en Arenal de Valencia claro puede haber alguna colaboración contractual o laboral entre Íñigo y Lázaro sí claro porque lo que dimos aquí en primicia de lo que se va a abrir la casa de las alesas que ya se inaugura el mes que viene toda esa decoración lo ha hecho lo está haciendo Lázaro pero la casa de las alesas es un restaurante un restaurante ya se escribió en su momento y lo contamos aquí en la calle Fernando VI con la calle Regueros a la plaza de las alesas a la 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 iglesia ¿no? Bárbara de Braganza sí, sí bueno y estaban entonces allí Tamara e Íñigo estaban Tamara e Íñigo llegaron los dos encantados de la vida felices ¿cómo está de ancho Íñigo? pues bastante menos bastante menos vamos reduciendo sí, sí va reduciendo va reduciendo y ella está espléndida ella está guapa como hacía tiempo que no la veía y feliz es que está feliz y es que se les nota además hombre es que le ha costado estornuda confeti a mí esa expresión me encanta porque además es tan visual y tan gráfica además me hizo gracia porque hubo varias casualidades de exparejas porque llegó Enrique Solís que en su momento pues hubo hubo algo los que paseó a Tamara bueno salieron ellos salieron salieron pero es que Tamara ha tenido dos tipos de pareja los que salían con ella y los que la paseaban que son generos pero Enrique salió y es más cuando salieron fotos en prensa y eso es cuando aquello se acabó porque no ahí ah es verdad ya recuerdo que rebulló el engaño sí sí el envite me hizo gracia porque en ese momento de ellos verse pues yo estaba al lado tuve esa suerte y entonces ella estaba hablando con otra gente con Tomas Alía y con Vicky Martín Berrocal y con no sé qué y de pronto se vuelve y le ve a él y dijo ay pero qué haces aquí si no te había reconocido y nada él como siempre una profesional claro él iba a un ex eso en Madrid no pasa aquí en Madrid a los ex no te los encuentran y llegó estaba un poco más detrás y nada se salió y no dijo sucia rata a ver si te crees que se me olvida pero no era este era otro ya pero oye todo el que se ha aprovechado era un ex claro y luego además aparte son dos personas súper educadas porque Enrique es impecable como siempre es el hijo de nuestra Carmen Tello el hijo pequeño de Carmen Tello y de una educación y es estupendo el más moderno que va con calcetines blancos que ahora dicen que es tendencia sí las escayolas en mi época se me van a escayolas tendencia pero hay que cuidar mucho porque se manchan los calcetines blancos aparte de ver al cateto que yo los he visto en la playa en Miami con ese calor fíjate con unos calcerios que dicen en Aragón las chanclas con unas chanclas pero no la chancla chancla del dedito no no sino con medios sandalias aireadas y unos calcetines blancos bueno eso es tremendo sobre todo cuando el ser humano está blanco también estaban en escayolas se besaban bailaban arrumacos luego cada uno también iba un poco estaban cerca pero cada uno saludaba y demás y luego además por otra parte Enrique Solís coincidió con su última novia que lo dejaron hace poco más de un año con Alejandra Domínguez sí también estaba este chico va dejando por ahí lo mejor del reino claro al final son los mismos círculos es que te mueves en el mismo ambiente y acabas coincidiendo por cierto un paréntesis yo tenía una amiga también en esta cena que estuvo Carlos y me contaba yo estuve con ella sí porque yo no voy a decir quién no no es un prudente me contaba porque no sé qué le digo bueno y viste así arrumacos entre la parejita entre Tamara y Íñigo me dice pues fíjate ella es anónima o sea ya no es y me dice fíjate que iba yo a no sé dónde y pasé por una esquina que no había nadie o sea que estaba pues no sé si en un final de un pasillo o algo y que nadie estaba ahí mirando y de repente veo una parejita pero una parejita y que se estaban besando como decía antiguamente de tornillo o sea porque a mí eso de la lengua me horroriza sí así que con el tornillo algo tiene que pasar claro entonces que estaban ahí y nos oí pues mira qué graciosos estos están aquí dándose un buen y claro de repente me fijo y digo anda pero si son Tamara y Íñigo y no estaban y no estaban actuando ni posando ni postureo porque no había nadie pero si lo hacían en público delante de Carlos imagínate en privado que estaban encantados yo ayer beso beso después de la fiesta beso de los de antes sí ayer estuve hablando con Lázaro para darles las gracias con lo bien que había salido todo y 600 personas más que una vida eso es más que la población de mi pueblo sí sí y me dijo es que estaban tan a gusto y estaban tan relajados y es y es verdad y luego me presentaron a a Joaquín Güell es un ¿Juaco Güell? Joaco sí la conozco el ex de Cayetana de Cayetana diez años casados y de más bueno de más no de casi todas Susana Griso Susana Griso y Desastre bueno no me extraña porque él él tiene un pintón él es bueno pues estaba con su novia con Blanca Suelves muy simpática me saludó y me lo presentó y y él y dijo es que esta fiesta nos recuerda nos recuerda a la Barcelona de siempre y lo dice en catalán que hay que decir de antaño que claro claro Joaquín Güell es de los hueldes en Menard sí es de los apellidos más antiguos de Cataluña los que han mandado en Cataluña siempre bueno yo no sé cómo se las arreglar pero este es muy amigo del hijo de Godó es decir del responsable con su padre del golpe de estado y tal sí exactamente son compañeros pero él trabaja en Londres sí él vive en Londres él vive en Londres y entonces a las hijas que son por cierto impresionantes las hijas de Joaco y Cayetana son todavía muy jóvenes pero son dos que vaya guapos los padres una ha salido a la madre y otra al padre la pequeña al padre y la mayor a la madre pero bueno es que la pequeña es todavía bueno ya pero es que la mayor que tiene 13 años me parece es más alta que la madre y es ya una belleza claro que el padre empezará a tener celos ante ayer o sea porque de verdad que es lo que pasa es que es inteligentísima y le encanta la política con lo cual bueno pues estos son amigos porque además tiene a quien parecerse pues sí él vive en Londres y creo que tiene bueno creo que no lo sé tiene una casa en comillas que creo que es preciosa que es la casa familiar que es donde veraneaban antes y es donde veranean ahora donde va con sus hijas que hay tan en verano en la casa de comillas que creo que es un espectáculo pues es que son amigos y vecinos porque en el mismo edificio Lázaro tiene el estudio porque tiene estudio aquí tiene estudio en tiene estudio aquí tiene estudio en en Barcelona abre Nueva York y París y y sus vecinos son Hockwell y Zidane digo mi vida no está mal no está mal es más formal Zidane pues hubo muchísima gente que me preguntó por 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 ti que seguidores del programa una barbaridad unas señoras estupendas catalanas que nos escuchaban todo el rato y la verdad es que estuvo la verdad es que fue pues esas de esas fiestas que dices oye que suerte he tenido de aquella y que buen amigo de la Barcelona que fue sí sí es verdad sí pero mira que muchos no viven allí Marta Sánchez no pero van Tamar y Diego viven en Madrid Enrique Solís vive en Madrid Huel vive en Londres Lázaro como dice Carlos viaja por todo el mundo o sea que nunca está oye Juan Joliva que se ha ido el diseñador se ha ido a vivir a París y fue gente que no ya no gente que no vive en Barcelona gente que no vive en España nos podéis imaginar o sea que fueron a ver a Lázaro Marta Sánchez vive en Madrid Vicky Martín Berrocal vive en Madrid mi amiga vive en Madrid o sea de ahí realmente que vivan en Barcelona yo no sé cuánto sabría nada bueno estaba la gente como loca porque estaba Jaime Colboni que es el actual alcalde porque ya la gente decía que ya no está Ada Colau o sea la gente estaba como loca bueno este es la misma basura pero al menos no parece Colón es que Ada Colau es lo más parecido a Cristóbal Colón ¿lo habéis visto? parece que se ha subido al que pereza que tenemos que hablar de obesidad y diabetes a la vuelta con el doctor Enrique de la Modena de una técnica además la cirugía por rayos infrarrojos que nos van a contar y que me llama mucho la atención tengo ganas de saber en qué consiste esta técnica pero para adelgazar sí bueno para las personas diabéticas y que tienen además obesidad para las que juntan que suele darse es que dan las por eso las famosas inyecciones bueno pues esto es distinto infrarrojos vamos después de la causa las OCENPIC famosas sí OCENPIC famosa sí pero que también tienen contraindicaciones que ya le preguntaremos al doctor por qué tuvieron ese tal y por qué ahora que se han masificado sin embargo hay muchos que hablan de contraindicaciones que nos explique también por supuesto pues después de la pausa bueno y luego Alberto Fernández nos dice algo que deberían haber hecho los de los tractores que es cómo distinguir los productos españoles de los importados si tú quieres vender tu producto di producto español pero explícalo y ponlo yo ahora pues por ayudarlo de los tractores pues voy y voy a un supermercado cómo sé si es producto español que además será de temporada si es que no me lo enseñan en el plátano el plátano canario siempre lo hizo bien siempre lo hizo bien porque yo siempre me fijo canario claro y además te lo tienen que poner la anchoa española el plátano que además te cuenta su vida te acuerdas el plátano maravilloso hola soy un plátano nací hace 15 días pero realmente si quieres comerme bien hasta dentro de 3 días no estaré en sazón te cuenta su vida hola soy un plátano pues ahora nos lo explica Alberto también es la mañana de Federico es radio y y y y y y Gracias.